Bueno, ahorita vamos a empezar a hacer su registro. Estamos encontrando acá un arma de fuego revólver, al parecer abastecida. Un celular tirado. ¿Cómo te llamas tu hijo? ¿Cuántos años tienes? Trece. ¿Trece? ¿Ah? Trece. Trece años. ¿A qué horas has participado en el asalto? ¿A qué horas has ido? ¿Ah? ¿A qué horas has ido? A las dos. A las dos. ¿Tú con quién más has estado? Con él. ¿Quién más? Con él no me ha ido. ¿Cómo dice que son tres? Yo con él no me he ido. ¿Y el otro quién es? No lo conozco. No lo conozco, pero han sido tres. No, yo nomás me lo he hecho con él. Ya, le vamos a proceder a llevar a la comisaría, ¿ya? Tú estás en calidad de detenido ahorita. Por delitos, por el presunto delito contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado. ¿Estamos? Ya. Es una infracción a la ley penal, ¿ya? Te voy a llevar a la comisaría, vamos a hacer a llamar a tu padre y a tu abogado. Este es el momento en que efectivos de la Policía Nacional hacen el registro a uno de los menores que participaron del asalto a un colectivo que cubre la ruta a Casagrande-Roma, encontrándose entre sus pertenencias un revólver con dos municiones. Un arma de fuego revólver, al parecer abastecida, un celular tirado. Tras unas preguntas del suboficial, el adolescente de iniciales JDGP, de 13 años, acepta haber sido el autor del asalto a la minibana, junto con otro menor de iniciales AAV, de 14 años. ¿A las dos? ¿Tú con quién más has estado? Con él. ¿Quién más? Con él, no me ayudó a mi otro amigo. También niega conocer a un tercer implicado que logró huir de los efectivos policiales. ¿Tú tres? No, yo nomás me lo he hecho con él. Ya, te vamos a proceder a llevar a la comisaría, ¿ya? Tú estás en calidad de detenido ahorita, por delitos, por presuntos delitos contra el patrimonio, en la modalidad de robo agravado, ¿estamos? Es una infracción a la ley penal, ¿ya? Te voy a llevar a la comisaría, vamos a hacer a llamar a tu padre y a tu abogado. ¿Está bien? Ya. Ya. En Marroca, ¿no? ¿En Marroca? No. ¿En Marroca? Sí, sí. De esta forma, se dio la intervención a dos de tres asaltantes a una minivan que cubre la ruta a Casagrande-Roma. El hecho ocurrió el último viernes a las dos de la tarde, a la altura de la planta de Hidrandina. Según testigos, los dos menores, junto a un tercer implicado, se hicieron pasar por pasajeros para despojarlos de sus pertenencias. Una rápida alerta a la policía hizo que en el anexo El 15 pueda darse la captura de los adolescentes. El hecho fue comunicado a la de Pingri Paiján y el caso es llevado por la fiscal Ana Rodríguez Navarrete. ¡Gracias! ¡Gracias!